Bueno, vamos hasta la compañera Evelyn Velázquez, ya instaló la pregunta, Evelyn, ¿funcionó o no el, sabe cómo le llaman técnicamente, el aliviadero? Pero ella nos va a contar más detalles, ¿dónde está? Eveline, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Muy buenos días, es una gran pregunta, ¿verdad? Que todavía estamos dudando, Silvio, porque lluvia fuerte todavía no tuvimos, estamos hablando de días con mucha lluvia, ¿qué va a pasar en esta zona? Es la gran pregunta, si bien, y vimos, no sé si pueden compartir los compañeros de producción el video que fue captado el primer día de lluvia, el martes. Estamos ya al aire con esa imagen, una lluvia leve, ¿eh? Importante, caudal. Espectacular, exactamente, pero hay que recordar, chicos, que nos explicaban que el agua prácticamente de la zona del Jockey Club viene y cruza por aquí, o sea, tiene un importante trayecto y por ende mucha agua que necesariamente debe circular por aquí. Así están las cosas, hoy jueves tempranito, ya vemos algunos obreros que están trabajando y menos agua, obviamente, por todo lo que ya circuló. Ahora, lo que nos decían también, nuevamente mucha basura, estamos notando que fue arrastrada a raíz del agua, ¿verdad? Del cauce y que vino a terminar en este punto. O sea, nuevamente se tiene que hacer también un trabajo de limpieza y la pregunta también es, Silvio, ¿será que cada vez que llueve se va a hacer la limpieza en cuanto a basura, se va a sacar todo esto porque obviamente obstaculiza el paso del agua? Otra de las cuestiones, esta es una solución provisoria. Nos decían que aproximadamente dos a tres años puede ser su capacidad de duración y la idea es que se pueda preparar el proyecto y, lógicamente, se pueda dar su ejecución. Lo que se debe hacer aquí sobre la avenida Luis María Argaña es el cambio total. Se debe preparar un nuevo puente. Vamos a consultarle acá a la señora. ¿Qué tal vivieron, doña, acá con las lluvias después de la obra? Buen día. Buen día. Súper bien. Gracias a Dios, súper bien. Pasó súper bien el agua. Felicito, son excelentes trabajadores. Trabajo. Sí. ¿Y qué pensás ahora cuando llueva más? ¿Vos creés que va a soportar, dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad? Depende de cómo se está trabajando. Se ponga abundante para sostener el muro. ¿Qué tal fue la lluvia acá en Lambaré? ¿Viste que fue por zonas? ¿Hubo lugares donde llovió más? ¿En otros lugares? Acá no llovió tanto, pero el agua venía con toda presión. Cuando dejó de llover venía más fuerte el agua, eso sí. Y nota que viene de otra zona. De otra zona vino, sí, más fuerte venía. Pero acá no llovía tan fuerte. Y lo que notamos es nuevamente mucha basura que vino a parar. Vino a parar, vino madera, trozos, árboles, pero de otro lado es que viene. ¿Y trabajaron ayer? Sí, trabajaron. ¿Y ahora ya están nuevamente movilizándose? Sí, están movilizándose otra vez. Ahora, lo que dijeron, doña, es que se va a tener que cambiar completamente. Sí, se va a trabajar muy completo, como dijeron. Y le felicito. Bueno, muy contenta. Yo, por lo menos, estoy muy contenta porque cada vez que sube el agua, nosotros nos vamos a parar acá en la estación de servicio porque nosotros estamos acá y somos todos unidos en el barrio, vamos a decir, que nos avisamos cuando está alto el agua, ya salimos todos. Y pase lo que pase, adentro a nosotros no nos importa. Eso nosotros siempre llevamos en cuenta. ¿Ustedes están recortando? Sí. ¿Y ahora, por lo menos, esta primera lluvia pasaron bien? Sí, pasamos bien. Estuvimos, bueno, estuvimos en alerta. Estuvimos en guardia amoscible, pero no pasó. Estuvo alto, pero no pasó. Igualmente, y otras lluvias van a ser en alerta. Sí, en alerta. Hay que probarla. Ya que nos lo intenten de nuevo y lo que hizo el proyecto. ¿Su nombre, señora? María Liz Benítez. Muy amable. De alegre. Muchas gracias. A ella se va a la escuela también, con el pequeñito. Volvieron ya las actividades escolares. Y es un poco el mensaje que nos deja, Silvio, una de las vecinas. Porque, como sabes, hay varias viviendas aquí. Y imagínate lo que es. Una lluvia grande. Tenés que salir corriendo, ir a terminar en la estación de servicio, esperar que baje el agua. Por lo que significa, ¿verdad? La fuerza del raudal. Una vez más, entonces, le mostramos un poco más para allá de aquí, para que puedan ver la cantidad de basura que vino a parar aquí, nuevamente por esta lluvia. Y seguramente se va a tener que hacer entre hoy y mañana un trabajo de limpieza otra vez, para que esto quede mejor. Es así. Estamos compartiendo imágenes también, anteriores incluso fotografías de ese sistema de bolsas de arena que se utilizó también. Y ahora ya el encofrado de hormigón, que ya está terminando también ese trabajo. Y creo que podemos decir, Evelyn, que superó la prueba. Bueno, el puente, las obras que se han realizado, vamos a ver si con una lluvia más importante es cómo responder. Pero por lo menos esta última precipitación que tuvimos y ese caudal de agua se pudo encauzar y canalizar a través de lo que era el antiguo paso, digamos, más los dos celulares de hormigón que se colocaron allí también a modo de canalizar esa correntada siempre importante allí. Creo que pasó la prueba, a mi criterio al menos. Así mismo, Silvio. Pasamos la primera lluvia al menos. Y ahí te está mostrando, Jackie, la zona del encofrado, que es un poco lo que decías, que ya se terminó, ya no están las bolsas de arena. Mientras, sobre la avenida, circulación normal. Ambos carriles están funcionando normalmente. Están también los agentes de la PMT. Y hay que ver cómo siguen estos días, ¿verdad? Por los trabajos de terminación que se están haciendo. Cuando culmina definitivamente las barandas también. Nos habían comentado los arquitectos que se iban a reforzar, que se iban a colocar nuevas. Porque también pasa que los peatones circulan, obviamente, por el borde, entonces, para que ellos también tengan una mayor seguridad y tranquilidad. Así que vamos a seguir pendientes a cómo va nuestro puente mientras esperamos el anhelado proyecto del cambio total del puente. Porque es un poco lo que piden los lambareños también y gente también de ciudades aledañas. Porque sabemos que mucha agua pasa por aquí normalmente. Y ya nos explicaron que el cambio total del puente va a ser la solución definitiva. Es así. Gracias, Evelyn. Gracias por el contacto. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.